Hola amigos de la revista 15 minutos, empezaron las celebraciones de amor y amistad y en esta oportunidad me vine para el consultorio de la doctora Marisol Duque una buena opción de regalo para esta fecha, tratamientos 100% naturales para cuidarse y consentirse ¿Quieren saber cuál es el regalo que les gustaría tener a nuestros famosos? Veamos Bueno, llegó el mes del amor y la amistad, lo primero, ¿cómo celebra Marisa Aristizabal esta fecha? Bueno, tengo que confesar que este mes ha sido tan ocupado de cosas que no he tenido tiempo ni siquiera de salir a comprarle un dulce a mi esposo así que en este momento aprovecho para pedirle públicamente disculpas y decirle que lo amo, solamente vamos a ir a cenar pero no, no es El regalo perfecto, bueno, para mí, si mi esposo me está escuchando, siempre el regalo perfecto será un viaje Entonces, si me quieren sorprender con algo más, un viaje no importa, así sea a Girardot, está maravilloso Bueno, por ejemplo, un día para consentirse, ¿por qué no?, para consentir la piel para uno de esos tratamientos que justamente te dan bienestar, pienso yo hay que cuidarse, hay que quererse y un lugar así pues es ideal para eso Yo sí quiero saber el regalo perfecto para la doctora Marisol Duque, ¿qué le gustaría recibir en una fecha como esta, como amor y amistad? La verdad es que he recibido todo lo que puedo recibir, estoy rodeada de la gente que quiero, que adoro y la amistad de las personas que me acompañan siempre para mí es el mejor regalo Tatiana, ¿el regalo perfecto que le gustaría tener en esta fecha? Y a mí me encantan las sorpresas, entonces yo estoy, pues digamos que nosotros con mi novio siempre nos damos como una sorpresita o alguna cosa no nos contamos qué es, sino que mejor nos damos como algo de sorpresa, entonces todavía no sé qué es, inclusive estoy planeando la mía Vamos a celebrar en casita, mañana empiezo a grabar en Caracol el Festival Internacional del Humor entonces voy a estar muy ocupada por los próximos 15 días, sin descanso derecho, después de día a día el festival pero creo que el sábado ir a comer, de pronto salir un rato con Lincoln igual siempre nosotros las fechas especiales siempre nos damos algún detalle, flores, una cartica, algún detalle siempre, siempre tenemos en cuenta las fechas especiales, creo que eso es muy importante en cualquier pareja, en cualquier relación yo creo que desde que estemos juntí con los dos y con Mati, creo que es la mejor forma de celebrar amor y amistad El saludo a todos nuestros lectores, seguidores, por supuesto, y el mensaje de amor y amistad Bueno, nada, un feliz día de amor y amistad, que los consientan mucho, disfrútenlo con su pareja, con sus amigos y nada, un beso muy grande